Hola, yo soy Carla. Y yo soy Nando. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast, Así que te gustan las plantas. Porque a nosotros nos gustan las plantas y esperemos que a ti también. Bueno, y el tema de hoy día es plantas en tiempos de pandemia. Así es. Creo que esta pandemia slash cuarentena nos ha acercado a todos a las plantas. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí. De hecho, desde hace varios meses me parece notar que la gente se está interesando más y más. Y debe ser también porque nuestros hábitos y nuestras formas de distraernos, de pasar el tiempo, también están cambiando. Sí, y me ha gustado mucho que, bueno, dentro de todas las cosas negativas que están sucediendo por este virus, hay que ver también algo positivo. Y algo que encuentro muy lindo es que veo que mucha gente se ha acercado al mundo de las plantas. Gente que a veces no se me hubiera ocurrido que me fuese a preguntar. Me he dado cuenta que he tenido justo durante la temporada de encierro más seguidores, más preguntas, más gente interesada. Sobre todo específicamente en plantas de interior. Ya. Porque mucha gente pues estaba en su apartamento, en su casa y no todos tienen jardín, no todos tienen patio. Entonces, he recibido muchas preguntas, muchas solicitudes, muchas vistas nuevas. He conectado con gente que hace tiempo no veía. Que les están metiendo recién ahora. Que les están metiendo de las plantas. Sí, sí, sí. Entonces, me he cruzado con ellos por Instagram, por YouTube y luego ya me escriben. Oye, no sabía que estabas metido en el mundo de las plantas. Ayúdame con esto. Y me mandan su texto y me cuentan. Y me pareció genial. Pero la gente está comenzando. Bueno, no está comenzando, ¿no? Pero mucha más gente está ahora como que conectando con los vegetales. También creo que es porque estar encerrados o hacer muchas menos cosas que antes. La gente el fin de semana trata de salir muchas veces. Salir a toñar. Y muchas de esas cosas están directamente prohibidas o no es muy prudente hacerlas. Y la verdad, no sabes, o sea, fácil ser un poco egoísta, qué sé yo. Pero me encanta ver que algo que me gusta tanto a mí, te gusta tanto a ti, es, ¿cómo te digo? Constructivo. Una manera constructiva de sobrevivar esa necesidad que tenemos de relajarnos un poco. Sentirnos acompañados también, ¿no? También. Muchos como nosotros no podemos tener mascotas en casa y tenemos plantas y nos hacen compañía. Es algo que es un ser vivo al final. No será un perrito que te mueve la cola al entrar a la casa, pero es alguien con quien convivir y lo ves evolucionar. Y eso se siente bien, bien chévere. Sí, en el tiempo que estuvimos en cuarentena yo acá no tenía más que dos o tres plantitas. Y ahora, por ejemplo, que he traído mis arbolitos de tu casa y los cultivo acá. Sí te puedo asegurar que se me hace mucho más, no sé, alegre el espacio, porque los tengo así directamente conmigo. Y es más llevadero, creo, el tiempo en soledad. Tanto porque es estético como porque cuidarlas, en general, cuidarlas, ¿no? Sin entrar en nada muy específico, pero cuidarlas en general te da una especie de satisfacción difícil de explicar. Sí, 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 sí. Yo, bueno, en mi casa sí tenía un montón de plantas, sobre todo durante la temporada de encierro. Entonces se me ha hecho mucho, mucho más llevadero porque me despertaba y me daba cuenta que cada día tenía algo que hacer. Y no algo, bastante que hacer. Y como tengo una gran cantidad de plantas en mi casa y no solo estaban las mías, sino también estaban las tuyas. Sí. Entonces estaba súper ocupada y por ahí aparece alguien, oh, hay que hacer videollamada, hay que juntarnos por Zoom. Y yo como, ¿estoy ocupada? Sí, de hecho, tú ya tenías mis arbolitos bastante chéveres, muchas gracias. De nada, no, me he entretenido. Excepto por una mentira. Oye, y me he divertido mucho, de hecho, he aprendido bastante cuidando tus árboles. Yo soy más del mundo de las suculentas, de los cactus, pero he aprendido bastante esta temporada con tus arbolitos, específicamente. Qué bueno. Con los alambrados, recuerdo la primera vez que me pediste que le quite el alambre a uno de tus camachupachos, ¿cómo se llaman? Camisíparis. Son Camisíparis, Pisífera, Filífera, Variedad Aurea. Son Camisíparis. O sea, es como... Es que ese problema con esas plantas que son más raras, que no tienen un nombre común. Sí, sí. Es Camisíparis, supongo que sería la forma más... Bueno, yo le digo camachupachos porque es mucho más fácil que el Camisíparis específico. El Camachus es un nombre mucho más práctico. Entonces, sí, pues tú cuidas de mis camachus y... Sí, les quita el alambre. Así es. Los honguitos, las arañas y todo. Me he entretenido mucho, mucho, mucho. ¿No te pasa, por ejemplo, que cuando cultivas algo nuevo te amplía las perspectivas? Sí. Porque no es un poquito diferente, en el sentido de que es otra suculenta más o un cactus, ¿no? Un poquito diferente, pero es bien diferente un árbol. Sí, o sea, igual con, por ejemplo, las plantas tropicales, ¿no? Claro. Está bien, todas son plantas, muchas son verdes, pero no todas se cuidan y no todas tienen las mismas necesidades. Entonces, como esa variación a mí, por ejemplo, me ha ayudado a entender mucho más el mundo en general de las plantas. Sí, 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 sí. Porque esto deberíamos hablar en otro episodio también, sobre mitos y preconcepciones que muchas veces se extienden, se contagian y que no necesariamente están muy bien fundamentadas, ¿no? Te das cuenta, por ejemplo, de que planta es planta y necesitan más o menos las mismas cosas, solo que en diferentes proporciones, en diferentes cantidades, ¿no? Pero es luz, agua, oxígeno, este... Algo de fertilización, nutrientes... Sí, bueno, dióxido, de carbono, esas cosas. De hecho, ni siquiera estoy muy seguro de que sea dióxido. Creo que sí es dióxido, ya. Pero bueno, en fin, esa es una de las cosas que realmente no nos preocupan mucho porque están ahí y ya, ¿no? Pero muchas veces pensamos que requieren cosas distintas, totalmente distintas. Y lo básico es luz, agua, un poco de abono y... Y mucho amor. Y mucho amor. Y paciencia. Ahí está la vaina, pues, paciencia. Porque luz es... Ya, pero, ¿qué luz? ¿Me explico? Claro. Porque, por ejemplo, acá yo tengo un derecho que a la mala he tenido que aprender que no, pues, no va ahí tan cerca de la ventana. Y yo, en mi preconcepción que tenía de cultivar árboles, este, asumía que por, o sea, más luz mejor, mañas, y ni siquiera le estaba dando tanta luz. Y yo dije como que, normal, o sea, está junto a la ventana, pero no es una ventana que dé directamente hacia el norte. Y se me quemó. Sí, se me quemó. Y ahora que lo tengo más alejado... Está feliz. Está feliz, está feliz. Sí, y esas son cosas que aprendes conviviendo con las plantas. Sí, conmigo. Todo el tiempo. Y es lindo. Me gusta mucho esta nueva pasión que ya varios años llevamos con nosotros. Sí. Y bueno, sobre las plantas siempre hay mucho, mucho que hablar. Hay muchos temas. Este es el primer capítulo y queríamos hablar un poco sobre cómo la hemos pasado nosotros en cuarentena y en esa pandemia, acompañadas de nuestras plantas. Sí. Pero si los que nos están escuchando tienen algún tema, alguna idea que les gustaría que toquemos, pues, siempre es bienvenida. Y nos pueden dejar en los comentarios, nos pueden escribir por Instagram siempre, por YouTube, siempre estamos tratando de responder. Sí, porque siempre veo preguntas y, no sé, dudas que, por ejemplo, a mí nunca se me ocurrirían. Siempre pasa eso. Y así que, ya sabes, si tú tienes alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario, cosa que te interesaría escuchar, entonces ponlo en los comentarios y la próxima fácil hablamos de eso. Sí, sería genial. Igual tenemos una lista bastante amplia para esta temporada de podcast que estamos haciendo. Y una cosa que yo quería saber es, ¿qué consejos les podrías dar tú a la gente que en esta pandemia se ha empezado a involucrar con las plantas? O recién está metiéndose a este bello mundo verde, ¿qué recomendación les daría? Uf. Uf. Ya, mira, yo me acuerdo que cuando yo recién comencé a interesarme por las plantas en general, este, me comenzaron a llamar la atención mucho a las suculentas. Y ver fotos de suculentas, ver si era lo máximo, tenía fotos, este, formas rarísimas. Es lo máximo. Es lo máximo. No, es que sí, son bravasas. Pero creo que para definir qué diablos tener, qué planta tener, lo mejor que puedes hacer es ver qué luz le puedes ofrecer. Porque, por ejemplo, si tú tienes un jardín, no es lo mismo que si tienes, no sé, pues una jardinera en tu ventana. O si no tienes ni siquiera eso. Yo, por ejemplo, no tengo nada de eso. Tengo ventanas nomás. Y depende de hacia dónde den tus ventanas. Claro. Entonces, creo que lo primero que haría sería fijarme qué luz tengo. Fácil, le tomas una foto a tu espacio con la luz, con la ventana apareciendo en esa foto. Te averiguas en qué dirección apunta la ventana y de ahí te vas a un vivero y preguntas. Tengo este espacio interior, la ventana, la muestra la foto, pues, ¿no? Le dices apunta hacia tal dirección y que te recomienden algo. Y si tienes un espacio abierto, les dices, tengo este espacio abierto, tengo, no sé, pues. Pero con fotos sería lo ideal. Porque, por ejemplo, hay plantas de, entre comillas, de exterior, ¿no? Porque en realidad plantas de interior y de exterior son cosas inventadas. No, todas las plantas son del exterior, en realidad. Claro, claro. Pero hay plantas, como te digo, entre comillas de exterior, que aguantan el sol más brutal del verano. Y no necesitan sol, no necesitan nada. Por ejemplo, el eucalipto. El eucalipto es un arbolito muy accesible que encuentras con mucha facilidad en el Perú y creo que en todas partes del mundo. Y aguanta todo. No aguanta poca luz, pero todo lo demás creo que lo aguanta. O sea, este, entonces lo primero es, creo que eso. Porque a veces uno se compra plantas o se consigue plantas que no pueden, o sea, no son compatibles con tu espacio, con tu estilo de vida. Y con tu estilo de vida, claro. Exacto. También con eso, porque es una responsabilidad, ¿no? Tampoco estamos para comprar plantas y dejarlas ahí que solas se mantengan porque eso no funciona así. Y tampoco puedes emocionarse extra, ¿no? A mí al principio me pasó que, ay, qué lindo, quiero esta, quiero esta, quiero esta, quiero esta. Y termino comprándome 30 plantas y no tengo ni el tiempo, ni el espacio, ni el lugar ideal para cuidar las 30. Y al final, pues, se mueren y tienes una, tienes dos sobrevivientes con las justas. Entonces. Eso es algo que me parece que hay mucha gente a la que le pasa. O sea, este, ¿has visto esos memes donde te, esos, o sea, que hablan de eso, ¿no? Como que tienes plantas y se te paran muriendo. Te gusta el tema, te interesa, pero no sientes que te vaya bien, que te, que te salga, mañas, que se te mueren. O, por ejemplo, gente que compra, he visto, por ejemplo, gente que compra suculentas, ya con la expectativa de que se mueran. Sí, sí, sí me ha pasado. Pero, bueno, con las plantas siempre es así, ¿no? Bueno, al principio prueba y error y poco a poco con bastante paciencia y sobre todo observación. Algo que a mí me gusta mucho, mucho, mucho y disfruto, o he aprendido a disfrutar, es observar. Observar cómo evolucionan mis plantas, qué es lo que les está gustando, si les está gustando, la vida que yo les doy, la luz, el agua. Creo que es una de las mejores maneras de aprender. Y, pues, siempre vamos a cometer errores, porque, vamos, nosotros no somos plantas y no sabemos al 100% lo que ellas necesitan, pero podemos ir aprendiendo en el camino. Y, nada, si se les muere, pues, al final hay más oportunidades y podemos conseguirnos otra planta y seguir intentando. Ya mira, ¿cuál sería tu top 5 de plantas recomendables para comenzar? No, mi vida es eso, top 5, solo 5. Top 5, ahorita, ahorita. En frío. Así, el toque, el toque, el toque. Depende, depende. A ver, para mi casa. Ya. Ahorita, ahorita, me han dado las orquídeas, ya, así que, dentro de ese top 5 tiene que haber una, y de las más sencillas son las Phalaenopsis. Sí, de ley. Entonces, yo creo que una de esas podría ir, y aparte que no necesitan mucha luz, entonces, si por ahí tienes alguna ventana que no tenga mucha, mucha luz, eso podría funcionar. Otras de mis favoritas, bueno, las suculentas de ley, de todas, todas, todas maneras. Pero, ¿alguna en particular? Sí, varias en particular. Una, que ahorita está dentro de mis favoritas, es la Portulacaria afra, porque estoy aprendiendo un poco sobre alambrado, sobre bonsai, esas técnicas, y estoy practicando, entonces tendría que tener una, de todas maneras. Otra, que siempre voy a querer tener, porque esta es de mis plantas favoritas, siempre les voy a decir, esta es mi planta favorita, porque al final todas son mis plantas favoritas. Pero, sería un agave. Me encantan los agaves, sus hojas, su fuerza, sus espinas, su delicadeza, son una planta que me inspira muchísimo, siempre pienso en ella, no sé por qué, me gustan mucho. Y son brutalmente fuertes, ¿no? Son fuertes, pero tienen esa combinación de fuerza con delicadeza, y tú las ves y son, has visto las rosetas y la forma de las hojas, pero son agresivas, porque tienen unas espinas y les pones el dedo ahí, entonces, para mí significan mucho. Los agaves no solo son de las primeras suculentas que tuve, sino que tenemos un vínculo ahí, cercano. Entonces, tendría, de todas maneras, un agave, una orquídea falenopsis, tendría una portulacaria afra, que te dije. La portulacaria, faltan dos. Vamos a agregar una pelucita, porque es infaltable tener en la colección una suculenta así tierna, pequeñita, que esté pelucita. Podría ser una cotiledonto mentosa. Ya. Y soy un poco técnica con los nombres, ahora estoy practicando, pero esta se llama patitas de oso, me parece. O garritas de oso. Ah, ya sé cuál, sí, 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 sí. Es muy bonita. Es linda. Y es fácil, ¿no? Más o menos, hay que encontrarle la luz correcta, porque se quema con facilidad. Pero, top 5 de recomendables para quien comienza. Para quien comienza. Está en época, o sea, este es el escenario, está en época de pandemia. O sea, ¿tú ya sabes cómo la situación? Es por ser pesimista, pero... Está difícil la situación. Entonces, en esa situación, como que estás en pandemia, te he dado por las plantas, quieres comenzar de una forma más o menos segura. Porque ponte A a B, me parece buena opción. Sí, esa es. Porque son brutalmente fuertes. O sea, si le puedes dar luz... Y no requieren mucha atención, no se van a morir así tan rápido, la verdad. Exacto. Ya, sería un A a B, una Phalaenopsis, porque son bonitas las flores. Y no es muy difícil tampoco. Y no son muy difíciles, la verdad. La Portulecaria afra, que también aguanta muchísimo, muchísimo, no necesita muchos cuidados. Y es más, si a veces no las cuidas tanto, hasta te florecen y te alegran también un poco la vista. Y otras serían las opuntias. Las opuntias microdaisys, o estas orejitas de Mickey Mouse. Ya. Que tampoco necesitan ni mucha luz, ni mucho cuidado. Pueden manejarse por sí solas. Y pues un helecho. Un helecho para las casitas que no tengan mucha luz, podemos incluir un helecho. Tal vez el helecho alemán. Sí, el helecho alemán. Sí, ese me gusta, me gusta. Es lindo, es voluptuoso, llena espacios. Sí, el helecho alemán. Una más, una más. Vamos a agregar una más, porque es hermosa y es la planta del amor. Es la seropegia Woody. La seropegia Woody. Claro, las cadenitas de corazones. Esa planta no solo es hermosa, sino que tampoco necesita ni mucha luz, ni muchos cuidados. Ella está ahí, no la fastidies, y ella no te fastidia. Y están felices todos. Y crece rápido, es súper larga, es llenadora también de espacios. Y son corazones, a quien no le gustan los corazones. Ok, me parece razonable. De hecho, esa planta es muy bonita. Es muy bonita. De hecho, me deberías regalar un poquito, porque yo tengo espacio creo que ideal para eso. Sí, ya vamos a traerte un cachito. Ya, escúchame, me ocurrió una idea, pero ya, bueno. Lo estudias, lo estudias. Ah, verdad, ya. Tu plantas para esta pandemia, para los que van a iniciar ahorita. Ya, si yo iniciara ahorita a cultivar, top 5. Ya, número 1, figu benjamina. Ya. Figu benjamina es algo que puedes conseguir en cualquier parte. Ya, no en cualquier parte, pero en prácticamente cualquier parte. Es más, es más. Es más. Ni siquiera tienes que gastar en la planta. Si te da la gana, puedes ir al parque de tu preferencia, porque por lo menos acá en Lima. Jalas un cachito. Está por todos lados. Sí, te sacas un cachito, una puntita, buscas un tutorial de cómo hacer esquejes. La palabra clave, esquejes. Es muy fácil de hecho. Y es fácil. Vas ahí, así caleta, así, sin que nada lo note. Cortas un par de esquejes. Y comienzas a cultivar tu arbolito, figu benjamina. Y es muy práctico, muy dócil, muy agradecido. Si tienes buena luz, buena, buena luz, lo puedes cultivar también adentro, no necesitas frío. Es verdad, como tú, en tu casa los tienes aquí adentro. Sí, pues yo los tengo acá adentro y reaccionan rapidísimo. Es muy, 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 muy chévere. Le puedes dar la forma que tú quieres. Si lo quieres alambrar, lo alambras. Si no lo dejas crecer el despeinado y también está bien lindo. Y también está bien chévere. La cosa es que le dé luz. Le dé luz y no le dé frío. O sea, si vives tipo que en Ticlio, fácil no. Pero si vives en la costa y lo puedes regar, o si vives en la selva, uf. ¿Cómo sería un benjamino en la selva? No quiero ni imaginarme la velocidad con la que crecería. Pero, 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 ¿variegado o la versión? Uy, ya mira, ya, esa es la vaina, esa es la vaina. Porque, mira, si tú te metes a foros sobre cultivo de arbolitos, sobre bonsai, te van a decir muy frecuentemente que el ficus benjamina, y en particular el ficus benjamina variegado, son no aptos para bonsai, o complicados para bonsai, o los peores ficus, en serio, hay gente que dice los peores ficus para bonsai. Los peores ficus para bonsai. No es verdad, yo tengo uno. No es verdad. Y yo he aprendido mis técnicas de bonsai con uno. No es verdad. No, no es verdad, no, me encanta, me encanta. Y no solo, no, y ¿sabes qué cosa? No es opinión nuestra. En, en otros sitios donde la gente sabe más de, bueno, sí, sabe más de esta disciplina, este, el ficus benjamina es considerado material de primerisísísísima calidad. Olvídate. Lo que pasa es que hay, hay un mito de que no es bueno porque si lo defolias, se le secan las ramas. Pero eso no es verdad y habría, eso es un tema aparte ya, pero ficus benjamina. Si quieres arbolito, y sobre todo si lo quieres miniaturizar, y, y nada, si te gustan las plantas chéveres, ficus benjamina. Ya, número uno, ficus benjamina. Ya, pero ese tema lo vamos a hablar más tarde porque está chévere. Ya, este, número dos, número dos, yo diría el helecho colgante, no sé el nombre científico, el helecho babilónico, cuando tú dices un helecho, así, el helecho babilónico, el más, el más como, ya, búscalo ahorita. El, el que todo el mundo imagina cuando dices la palabra helecho, ya, ese, ese. ¿Por qué? ¿Por qué es el helecho? Porque es bien, bien asequible, y hace muchísimo volumen verde en el pasado. Después. Wow, perdón que te interrumpa, pero ese nombre está bien difícil. A ver, a ver. Se llama Teridium Aquilinum. Ter, Terid, Teridium Aquilinum, o Aquilinum, Aquilinum, debe ser. Teridium Aquilinum, Teridium con P. De la familia de los Densai, no sé latín. Ya bueno, ese es el hechito despeinado. Ese. Ese, ese, sí, de verdad, muy, muy económico, este, por un, por, mira, por, por veinticinco lucuitas, la pasada me conseguí uno que mide, colgando, ¿no?, de largo, ¿cuánto debe medir esa vaina?, ¿un metro veinte, un metro treinta?, fácil. No, fácil más, ya casi es el piso y es más alto que tú. Gracias. Es más alto que tú, ¿no? Gracias. Es un tema de Teridium, escúchame. Oye. Pero, pero es verdad, es verdad, y es que, es grande. Es el crecimiento todavía. Veinticinco lucas. Veinticinco lucas. De verdad. Y es voluminoso, y entras a la casa y lo ves, wow, cuánto verde. Exacto. Y creo que cuando, creo que cuando cultivas plantas de interior, eso cuenta bastante. O sea, no tengo nada en contra de tener repisas con veinte mil plantas chiquitas, pero personalmente me vacila que entras a una habitación y, boom, se ve el verde. Y el Teridium aquilino. El lecho babilónico. Sí, el lecho babilónico es muy cumplidor para eso. No necesita mucha luz y nada, humedécele un poquito, manténlo bien regado, los helechos necesitan bastante aguita. Sí. Y nada, vas calculando qué tan lejos, qué tan cerca de la ventana lo tienes que tener y ya está. Ya estás. Ya está. Esa era tu segunda, ¿cierto? Ese es el segundo. Ya, número tres, número tres al toque. Número tres. Ya, tiene que ser potos. ¿Potos? Bueno. Oye. Potos, mayas. Potos y filodendros. Ya. Porque son enredaderas que pueden crecer un montón. Se pueden volver bien grandes y es cierto también, mucho volumen en el interior y son bien fáciles. O sea, no... Te dan bastante margen de error. No van a llorar al toque si les da mucha luz. No van a ponerse a llorar al toque si les da muy poca. De acuerdo. No se van a podrir inmediatamente. Sí. Sí. Con eso tienes una buena planta de interior. De ahí... Falta uno, falta uno. Falta uno. Ese es el tercero. Ah, ese es el tercero. Pero has dicho dos ahí, no vale. ¿Qué cosa? Ah, ok, ya. Ok. Ok, ya. Dos. Entonces falta una. Uf. Que no sé... Te iba a decir Phalaenopsis. Pero esa ya no. ¿Qué podría ser? Fácil Monstera. Wow. Monsteras. Monstera. Algo que puedes conseguir en casi cualquier parte. Tampoco es demasiado caro. Normal, ¿no? Porque si te vas con la variegada, que tiene parte blanca... O sea, es bonito. Es bien bonito, pero... Es un poco más difícil de conseguir. Pero es mucho más caro. Entonces como que no te... Si tú... Es que la idea es recomendar algo... Claro. Para comenzar. Entonces yo te digo... Mira, mira... Por... Por... No sé, pues... Veinticinco soles te consigues una mancera gigante. Normal. O por veinticinco soles te consigues una hojita de la variegada. No. Pues... Claro, pues. Entonces no te voy a recomendar la variegada. Te recomiendo la normal. Que es súper fuerte. No necesita realmente mucha luz. Y ni siquiera necesitas un sustrato. O sea, mira... Si la compras así en donde sea, te viene en una bolsa con un sustrato así medio feo, una tierra así dura, compacta, tú la puedes sacar de esa tierra y ponerla en agua. Y ya está. En agua. Yo tengo, yo tengo en agua. Y aguanta bastante tiempo, sí. Se puede poner enorme. Sí, sí, sí. Sí, me parece... Me parece recomendable esa. Sí. Y bueno. Y bueno. Esas han sido nuestras top 5 de plantas. Creo que ya hemos aportado bastante por esta vez. Y lo podemos dejar acá. ¿Tú qué opinas? Sí, estoy de acuerdo. Ya. Entonces vamos a comer. Ya tengo hambre. Y... Esperamos que tú, que nos oyes, nos dejes hacer un comentario, una recomendación. Comparte. Dele like. Dale lo que sea que se pueda. En la plataforma donde lo estés escuchando. No se olviden que nos pueden seguir. Yo soy Karla Germany. A mí me encantan las suculentas y los cactus. Y pueden chequear mi cuenta en Instagram, preguntarme. Siempre estoy ahí tratando de ayudar a las personas que necesitan ayuda con sus plantitas. Y bueno, si no necesitan ayuda también pueden contar. También recibo fotos, comentarios, ideas. Me encanta. Y a mí encuéntrame en Instagram como hgabancho. No sé si va a poder, porque realmente tengo que cambiarme ese nombre. Algo más amigable. Pero si me encuentras, y próximamente más plataformas, pregunta, comenta, comparte, critica, insulta. Todo lo que quieras sobre arbolitos y todo lo relacionado en plantas que se te puede ocurrir. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video